La casa de los famosos 3, la jefa les da anuncio importante a todos los famosos. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. A pesar de que el día de hoy no habrá gala, aparentemente la jefa les tendrá una sorpresa. Y se tratará de un confesionario especial. Todo parece indicar que les pidió que se arreglaran para este último confesionario que será antes de que ingrese su familia. Ya que se menciona en redes sociales que aparentemente ingresará la familia antes de lo esperado. Y que posiblemente el día de hoy sería el último que pasarían solos. Puesto que, el día lunes, uno tendría que dejar la competencia. Así que los invitados especiales tendrían que entrar mañana. Así sea solamente para acompañar a su familiar un día. Por ese motivo, en diferentes fragmentos se puede observar a los participantes arreglándose para este día especial. No se sabe si este confesionario será polémico. Lo que sí es un hecho es que después de esto, lo más probable es que el día de mañana lleguen todos los familiares. O de lo contrario, no podrían hacerle compañía al concursante que salga el lunes. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones.